Un día como hoy, pero del año 2000, el Papa Juan Pablo II beatificó a nuestro padre fundador, Monseñor Tomás Reyo. ¿Pero qué significa que una persona sea beato? Significa que es una persona que vivió su vida con santidad y que además ha realizado uno o más milagros. En el caso de Monseñor Tomás Reyo, su santidad, el Papa Juan Pablo II, por medio de un largo estudio de caso, en el año 1998, proclamó un decreto oficial que la inexplicable mejoría de la estudiante del liceo, Juana Ros de Edwards de Valparaíso, Paula Valdeneiro, en 1986, fue producto de un milagro de nuestro fundador. Para celebrar la vida de santidad de Monseñor Tomás Reyo, es que hoy nos hemos juntado en este momento de oración y también de festejo, para así recordar los 21 años que han pasado desde su beatificación. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cantemos. Con alegría todos cantemos, agradeciendo a Dios que en su amor. Un maestro, amigo y pastor, en Tomás Reyo nos regaló. Él fue apóstol de la verdad, claro ejemplo de santidad. Su herencia en nuestras vidas, tienen por nombre caridad. Tomás Reyo nos regaló. Tomás Reyo, el maestro, aleluya. Tomás Reyo, el amigo, aleluya. Tomás Reyo, el pastor, aleluya. 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 Tomás Reyo, el maestro, aleluya. Tomás Reyo, el amigo, aleluya. Tomás Reyo, el pastor, aleluya. Aleluya. El cielo goza, la tierra canta, al sacerdote que supo ser. Un pastor para su pueblo, guía segura y amigo fiel. En la iglesia se ha difundido el carisma de su bondad. Son sus hijas que a Cristo sirven, tiernas verdáneas con su amor. Tomás Reyo, el maestro, aleluya. Tomás Reyo, el amigo, aleluya. Tomás Reyo, el pastor, aleluya. Aleluya. Tomás Reyo, el maestro, aleluya. Tomás Reyo, el amigo, aleluya. Tomás Reyo, el pastor, aleluya. Aleluya. Tomás Reyo, el pastor, aleluya. Los invitamos a rezar todos juntos la oración de nuestro padre fundador. Oración al Beato Tomás Reyo. Señor, te damos gracias por habernos dado al Beato Tomás Reyo. que en tiempos difíciles supo ser en la iglesia un apóstol infatigable y auténtico pastor de tu rebaño. Confiado en tu providencia y apoyado en tu palabra, indicó las huellas de tu presencia en la historia. En su vida de oración siempre te busco a ti como al Dios que solo basta. Concédenos, Señor, la fuerza de amarte y servirte, como él te amó y sirvió por su intersección. Concédenos, Señor, gracias y bendiciones, especialmente por... Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Algunos estudiantes de primer ciclo nos relatarán algunos pasajes de la vida de Monseñor Tomás Reyo. Escuchemos con atención. En el 9 de enero nació en Italia. En el 9 de enero nació en Italia. Recibe el diploma de parchiller en leyes. Es ordenado sacerdote. Recibe el título de teología. He nombrado el vice-rector y el seminario de Genovese. He nombrado rector y el seminario de Keabay. Hunda el primer diario católico Genovese. El Santo Padre lo nombra obispo de 20.000 días. El 15 de octubre funda la congregación de Santa Marta. Inaugura la Academia Santo Tomás Joaquín. Un fuerte terremoto azota la diócesis de 20.000 días. Recibe el nombramiento de arzobispo de Genovese. Envía su primera carta pastoral. Inicia el dar esta duración de la Catedral de San Lorenzo. Obten permiso para volver a organizar solemne procesión del Corpo Tornillo. El 13 de septiembre sube a Triola para inaugurar la estatua de Radio Antonio. Muere en Triola a la edad de 83 años. En la misa de beatificación de Monseñor Tomás Reyo, el Papa Juan Pablo II dijo, Llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla. Estas palabras del apóstol Santiago nos hacen pensar en la existencia y en el apostolado de Tomás Reyo. Sacerdote y periodista. Un hombre de fe y cultura. Y que como pastor supo convertirse en guía atento de sus fieles. Observemos el siguiente video que nos permitirá conocer más profundamente el perfil de nuestro fundador. Tomás Reyo, el padre fundador y su perfil. Vivió en un tiempo agitado, difícil y de profunda transformación social. Sintió los problemas y los resolvió con espíritu equilibrado, superior y con sabias deliberaciones. Favoreció la participación de los católicos a las actividades cívicas, sociales y políticas. Tuvo inteligencia lúcida y penetrante y la conservó también en edad avanzada. Fue muy prudente y tuvo un vivo sentido de la justicia. Supo unir la firmeza a la caridad más delicada. Lleno de admirable rectitud, trabajó con energía incansable y tenaz perseverancia. Vivió una espiritualidad profunda toda su vida. Fue penitente y empapada de espíritu sobrenatural. Presentaba en sí mismo la armoniosa función de todos aquellos bienes atrayentes que hacen al hombre perfecto y lo llenan de estima y digna admiración. Sabía sonreír. En todas sus relaciones se manifestaba hombre abierto, profundo, virtuoso y santo. No empezaba ninguna acción sin prepararla con la oración y la mortificación. Con amplia visión apostólica y vibrando por las necesidades de la iglesia, desarrolló múltiples obras. Para extender y perpetuar su espíritu apostólico, reunió al primer grupo de jóvenes dispuestas a entregarse a Dios en el servicio a los hermanos, y la formó según su espíritu, dando así inicio a la congregación Santa Marta. Les propuso, actuándolo él mismo, un programa de vida que armonizaba admirable acción y contemplación. Monseñor Reyo no ha sido solamente un guía, sino un padre que intervenía también directamente en la educación de sus hijas. La congregación se ha extendido y se mantiene firme en su espíritu, siempre protegida por la mirada bondadosa del Padre que ya, en la eterna posesión de Dios, sigue amándola. Jesús nos dice, en verdad les digo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, él se los dará. Confiando en intercesión del Beato Tomás Reyo, acercamos a Jesús nuestras peticiones. Señor Jesús, te pedimos por todos los miembros de la Comunidad Santa Martina, para que conociendo cada vez más a Monseñor Tomás Reyo, puedan vivir y amar su carisma, en su familia y en los necesitados. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por los que sufren, especialmente por los enfermos de nuestra Comunidad Educativa, que por intercesión del Monseñor Tomás Reyo, recobren pronto la salud y sean fuertes en camino hacia ella. Roguemos al Señor. Jesús, a través de la intercesión del Beato Tomás Reyo, te pedimos que nos renueves de fuerza para hacer frente a esta pandemia que nos aflige y finalice pronto. Roguemos al Señor. Hemos terminado este encuentro de oración y gratitud en torno a la figura de nuestro Padre Fundador, el Beato Tomás Reyo. Gracias, Señor, que en tus designios infinitos supiste enviar al mundo un nombre que hasta el día de hoy deja huellas imborrables en la Iglesia. Nos despedimos cantando. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Son sus hijas que a Cristo sirven y en las betonias de su paz. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo